TV raro el video de hoy se llama el cone chito raro vea tengo un pulpo en la cabeza voy a surfear yupiii wow que tortazo comiendo chorizo voy ajá así es como se hace surf jajaja yupiii wow venido tortazo ah que bebe se ha ido adios yuuu bueno voy a visitar a mi amigo el conejito pero si esta en la playa aqui no esta ah yupiii aqui ha venido mi amiga Matilda hola Matilda hola nada que haces surfea mira yupaa vaya pues lo hace muy bien pues en fin nada voy a esperarle yupaa y he venido wow lo prestas si toma surfea tu ven solo tenia yo que surfear madre mia ha sido divertidisimo y me he caido venga voy otra vez ah claro es que como yo soy redonda bueno no pasa nada necesito mas pastica necesito mas pastica yo voy a surfear yaaa claro si es que el bar agarrado que crees que os diga chicos si os ha gustado no olvides hacerle like y compartirlo con todos nuestros amigos este video adios para saber si tienes un viaje y con la vida de todos los santos a pasar a travesuras y y y y